¿Quieres ir a carretear? Es que no podré ¿No queréis tomar? Si quiero Ya, po Entonces vamos a tomar Es que... No te dejan Eh, puta, no Macabeo No, no soy macabeo Macabeo No Vamos a tomar No puedo Vamos a tomar No puedo Tomar Ya, po Eh, ya una nomás No, tres Puta Eh, ya dos Tres Ya dos o nada No Tres Dos Tres Dos Tres Dos Tres Dos Tres Ya, treo Cuatro Tres Tres piccola No, cerveza Piccola Cerveza Piccola No Piccola Piccola Tres 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 Gracias.